Continuando con el plan de conservación de calles de tierra y siguiendo con obras de infraestructura en zona norte, la Intendenta recorrió trabajos junto a Analia de Gasperi y Augusto Abondancieri. Aquí estamos en el sector norte de la ciudad, al norte de la Ruta Nacional Nº 9, calle Hernández y Zutacha, y bueno, haciendo un montón de obras, arteo, obras hídricas, pavimento, mejorado, la verdad que una obra inmensa que beneficia a todo este sector de la ciudad, donde también ya hemos hecho obras y seguimos haciendo. Específicamente aquí estamos en José Hernández, un pavimento que ya se hizo, debe ser más o menos un año, y esta es una descarga que es el encuentro entre la obra de pavimento y la calle que tiene estabilizado. Esta obra de descarga implicó hacer todo un fondo, paredes y losas, para que toda la descarga pluvial no erosione ese encuentro. Después estamos trabajando también en Moreno y Capdevila. Para hacer un raconto, en algún momento se hizo todo un conducto por vereda, desde Capdevila, por Moreno, hasta encontrarse con el túnel Moreno. Se hizo el pavimento y ahora para trabajar y para hacer el pavimento en Capdevila, entre Suipacha y Moreno, previamente hubo que hacer un alteo, que después lo va a explicar el ingeniero Abondancieri, para organizar y ordenar el escurrimiento hídrico. Después se hizo toda una intervención en la boca calle de Moreno y Capdevila, que es una obra hídrica que después va a quedar bajo pavimento. Ese es un ordenamiento también importante, donde van a ver ustedes cuando termine la obra, que hay unas rejas de terminación. Es para recibir todo el caudal que llega a esa esquina y encauzarlo por el conducto que les dije que habíamos hecho previamente por vereda. Después se va a hacer pavimento en Moreno y pavimento en Capdevila. Bueno, el ingeniero Abondancieri les va a explicar lo que yo les comentaba de esta intervención en alteo, en calle Suipacha, que es un alteo para ordenar el agua que escurre por allí. Esto implicó hacer terrapinamiento de más o menos un metro de altura y recambio de todas las culetas de lo que es la zona de calle Suipacha, desde Capdevila hasta Avenida Argentina lo vamos a estar trabajando. Bueno, hay que recambiar todos los ingresos de los vecinos porque son de un tamaño que es inadecuado, o sea, quedaron muy grandes y a una profundidad que no es la necesaria. Y en el mismo momento, aprovechando también esta hora, estamos recogiendo algunos desvíos, digamos, de escurrimiento que vienen de la zona norte, ya que la cuenca es muy grande para lo que puede recibir Suipacha, para lo que puede recibir Suipacha, y se está desviando por calle Irales y por calle Corrientes, por lo que van a ingresar algo arriba de lo que sería la presa norte, bueno, disminuyendo todos los planes que nos puedan siempre un paro abajo de la presa.